Doc Chau de Purina presenta La mejor forma de decirle te quiero En el mundo todos buscamos la felicidad Hombres, mujeres, niños y también los perros En esto como en tantas otras cosas Somos muy parecidos La felicidad Tanto para los perros como para sus amos Depende del perfecto equilibrio Entre el cuerpo y la mente Y el secreto para mantenerlo Consiste en estas tres cosas fundamentales La primera Hacer ejercicio Y mantener el cuerpo siempre en plena forma Y a la vista está lo bien que se lo están pasando mientras se cuidan La segunda Tener cariño Todos necesitamos sentirnos queridos Y el perro aún lo necesita más Está comprobado Por último Importantísimo Desde el primer día en que nacemos Una buena alimentación Esta marca nuestro crecimiento Y nuestro mantenimiento de cada día Y si la dieta es 100% equilibrada y completa Todo irá así de bien Justamente es en este punto Donde empiezan a haber importantes diferencias entre ellos y nosotros Atención pues Porque ahí va la primera diferencia La alimentación humana no debe ser igual a la del perro Lo que es muy aconsejable para el hombre Puede resultar muy perjudicial para el perro Somos diferentes Y con metabolismo diferentes Y la segunda Y definitiva diferencia Es que él solo sabe lo que le gusta Y tú en cambio sabes lo que más le conviene Por eso Pensando en él Asesórate por el mejor especialista Un buen especialista El mejor consejero para una buena alimentación Afortunadamente para los perros y su buena salud Cada vez hay masamos que se asesoran sobre la alimentación que requiere su perro Pero no es lo mismo alimentarse que nutrirse Como no es lo mismo ingredientes que nutrientes No hay que confundirlos Estos son ingredientes Carne, verduras, cereales Con los ingredientes hacemos la comida Pero cuando nos la comemos Nuestro organismo extrae los nutrientes Que es lo que realmente necesita De la carne De la carne De la carne, las proteínas De las verduras, las vitaminas De los cereales, los hidratos de carbono Y un perro Necesita el aporte diario de 43 nutrientes Imprescindibles para mantenerse fuerte y sano Yo siempre confeccionaba una dieta ajustada al peso, raza y características del perro Para conseguir este objetivo Porque lo realmente importante en alimentación Son esos 43 nutrientes Y no los ingredientes Sin embargo La experiencia me ha demostrado Que estas dietas son difíciles de seguir Porque aun controlando minuciosamente los pesos No aseguramos la adecuada proporción de nutrientes Una misma cantidad de carne de distinta clase O incluso de distintas piezas Puede variar enormemente en cantidad de proteínas Por eso ahora siempre doy una dieta segura y fácil de seguir La alimentación seca Resulta 100% equilibrada y completa Cada una de estas croquetas Contiene todos y cada uno de esos 43 nutrientes necesarios Yo lo he comprobado en el laboratorio Pero donde mejor se ve es mirando al perro Su desbordante energía Su brillante pelo Su salud Y también sus fuertes y limpios dientes Yo se lo doy a mi perro Por experiencia Por calidad Y por qué Doc Chau En nutrición Gana de largo Doc Chau El campeón en alimentación seca para perros Si es cierto que todos buscan ser el mejor La verdad es que solo uno lo consigue Como Purina La empresa que elabora Doc Chau El mejor alimento para perros Con una experiencia de más de 70 años en todo el mundo Purina sigue investigando Ya en 1926 Ya en 1926 fundó en Estados Unidos el Purina Pet Care Center Que actualmente acoge más de mil perros de todas las razas Para determinar los nutrientes, sabores y texturas que más les convienen Y toda esta experiencia Y toda esta experiencia y espíritu de investigación Han sido importados también a España Y hoy Purina Además de su centro de digestibilidad de Zaragoza Cuenta con este otro moderno centro Único en España Aquí se contrastan diferentes recetas Y se verifican cuáles les apetecen más Y cuáles les sientan mejor Porque al final son ellos los que eligen El resultado es este Perros más sanos Pero es aquí Donde nacen las mejoras En un proceso Científicamente controlado Desde el principio al final Por expertos, nutrólogos y veterinarios Que verifican Que esos 43 nutrientes Estén en Doc Chau Siempre en su justa medida Estas cinco fases resumen su proceso de elaboración Y excepto por su volumen Y la tecnología punta utilizada No se diferencian tanto de las comidas Que tú puedas hacer en casa Primero, buenos ingredientes naturales Carnes, verduras, cereales Segundo, pasarlo todo por un tourmix Pero algo más grande Después, a la olla La mezcla se cuece en un moderno recipiente Que en el fondo funciona como una gigantesca olla a presión A continuación El gran secreto de Doc Chau El desecado Aquí se reduce el contenido en agua A tan solo un 12% Y ya está Ya tenemos ese Doc Chau Que tanto gusta a tu perro Todo alimento Crujientes, croquetitas Siempre listas para comer Doc Chau tradicional De buey O de pollo Doc Chau Un deporte muy saludable para tu perro Ellos siempre están a nuestro lado No hay amigos más fieles en el mundo ¿No merecen, pues, lo mejor? En Purina pensamos que sí Doc Chau es un alimento deshidratado Por eso, el agua es su complemento ideal Ponla siempre a su disposición Deja que beba abundante agua limpia y fresca Ah, y nada de golosinas Ni complementos Numerosas pruebas demuestran Que cualquier perro Una vez habituado a Doc Chau Lo prefiere solo Y sin variar de menú En caso de duda Recuerda Tu veterinario tiene la respuesta Por desgracia Algunos amos Creyendo que miman más a sus perros Les dan sobras de comidas caseras Pudiendo, sin saberlo Perjudicarles seriamente Por ejemplo Los huesos largos de aves Conejo y de cordero Son muy peligrosos Ya que pueden perforarles el intestino La leche de vaca Muy indigesta para los perros Un exceso de huesos Es un exceso de calcio Un solo hueso mediano Es calcio suficiente Para toda una semana Huevos crudos Pueden crearles serias deficiencias vitamínicas Y así un larguísimo etcétera De riquísimas comidas Para nosotros Pero malísimas para ellos Con Doc Chau No le faltará de nada Olvídate de las sobras Doc Chau El mejor con ventajas La gran ventaja de Doc Chau Es su perfecto equilibrio de nutrientes Pero no es la única Porque recuerda Que Doc Chau Dispone de una completa gama de variedades Para que puedas cambiar cada día su menú Sin variar en absoluto su alimentación Así te ahorrarás tiempo Y hasta algunos problemas Propios de una alimentación casera Pero tal vez Más pesada Mucha comida Nunca significa mucha salud Sobre todo si es comida casera ¿Seguimos hablando de ventajas? Frente a otros alimentos preparados Doc Chau resulta más económico Porque es todo alimento En cambio Otros tipos de alimentación Como la carne fresca O los alimentos enlatados Pueden llegar a contener Incluso un 80% de agua Música 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 Si él pudiera entender Todas estas ventajas Seguro que te pediría Doc Chau Si habitualmente No come Doc Chau Merece la pena Que le vayas acostumbrando Pero Sin prisas Mízclaselo progresivamente Con su comida habitual Y muy pronto Doc Chau Será su receta preferida Doc Chau La mejor forma de decirle Te quiero Música Música Con Doc Chau Todo ese tiempo que te ahorras En preparar Abrir Cerrar Limpiar A la hora de hacer su comida Se lo puedes dedicar A su felicidad Él no lo dudaría Y tú mejor que nadie en el mundo Sabes que te lo daría todo Sin pedir nada a cambio Música Solo necesita Tu cariño Y Doc Chau Es la mejor forma de decirle Te quiero Música 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 Música